¿Qué son los errores de refracción? Padecimientos que afectan a la visión de las personas por diferentes factores y que no llegan a ser diagnosticados de manera adecuada es lo que conversamos con nuestro invitado que orienta a nuestro auditorio en Voz es jueves 13 horas Canal 49, el canal de Morelos